Flores y recuerdos entremezclan estos días en los cementerios navarros tras la celebración de todos los santos. Una fecha que nos lleva a analizar cuál es el precio de la muerte, el aspecto económico que rodea la despedida final, una pérdida que puede generar situaciones de conflicto y estrés emocional. Restablecerse y volver a la normalidad conlleva un periodo de adaptación, un proceso de duelo que analizaremos junto a la Asociación Goisargi. Hablaremos del duelo y estaremos en Tudela porque se ha convertido en un ejemplo de ciudad sostenible gracias a la realización del proyecto EcoCity, una actuación que ha obtenido ya varios premios pero que sobre todo ha mejorado la calidad de vida de sus vecinos al hacer sus hogares más confortables. También en este programa hablaremos de cine documental de la mano de Telenatura. El medio ambiente y la naturaleza volvieron a cobrar protagonismo en un certamen con 116 películas de más de 20 países y que contó por primera vez con representantes de los cinco continentes. Estos son los contenidos en los que vamos a profundizar en este programa que comienza ya. El pasado 1 de noviembre los cementerios navarros volvieron a llenarse de gente que quiso recordar a sus seres queridos. Las flores adornan los mausoleos en señal de cariño y respeto a quienes ya no están y nos hacen reflexionar sobre otros aspectos que rodean la muerte de un ser querido, gestiones que llegan antes de la despedida final. En el siguiente reportaje hablamos del precio de la muerte y también de cómo superar la pérdida analizando el proceso de duelo. Como cada 1 de noviembre los cementerios se llenan de gente para recordar a sus seres queridos. Todos los santos es un trasiego de personas cargadas de flores y recuerdos. A mí mucho no me gusta venir al cementerio, pero de vez en cuando pues por visitarles por ponerles alguna flor y eso sí. A mí no me hace mucha gracia venir, pero ya que se empeña la familia pues habrá que venir. Siempre se recuerda a los seres queridos, oye, mientras vives. Normalmente no se lo recordamos ahora, más de meses del año, pues bueno, pues si te acuerdas pero menos. El 1 de noviembre es una fecha marcada en rojo en el calendario, la fiesta de los difuntos llena de flores y rezos los cementerios. Trae a la memoria a los que ya no están y nos hace ver también otros aspectos que rodean la muerte de un ser querido. Gestiones que llegan antes de la despedida final. Pues una vez que nos avisa de un centro hospitalario o del domicilio y que haya pasado el médico de la cabecera o el 112, vamos a recoger a la persona que ha fallecido, lo traemos a nuestras instalaciones, se hace la preparación del cuerpo, se viste o a gustos de la familia y luego pues ya se pasa a la sala velatorio que ha elegido la familia. Previamente se han contratado pues todos aquellos conceptos o servicios que desean los familiares, como pueden ser flores, esquelas. Se organiza la incineración, se organiza la inhumación, se organiza el traslado a una localidad, bien sea en Navarra o bien sea en otra provincia o incluso extranjero. Habitualmente es una cosa normal ya el llevar cuerpos a otro país. El servicio incluye la recogida del fallecido, preparación y traslado al cementerio municipal, también la tramitación necesaria con la documentación y la baja en el registro civil. Una cosa mínima imprescindible puede ser alrededor de los, estamos hablando todos los gastos completos con incineración, con esquelas puede ser alrededor de unos 2.000 euros, una cosa mínima y de ahí pues 4.000, 6.000, 8.000, 12.000, o sea 12.000 euros, es decir que depende muchísimo de las familias. Exclusivamente el gasto de la propia funeraria son 600 euros, es decir, el gasto todo lo que es coche fúnebre, documentación personal, o sea no lo tenemos cuantificado unitariamente en este tenatorio, depende de velatorios, es decir, la documentación es algo ya que va dentro del propio servicio funerario. Pues hombre, lógicamente se nota que ha habido una, que estamos un momento delicado, hay familias que a lo mejor no lo notan, pero otras familias sí, y entonces hay una reducción pues de gastos funerarios, no internos de la propia funeraria, sino los externos como puede ser un menor número de flores, quizás a lo mejor en pedía no ponemos coronas, ponemos centros también por la propia incineración, pero sobre todo pues el tema de en menor cantidad. Navarra es una de las comunidades a la cabeza en número de cremaciones, crecen cada año respecto al resto de las formas de enterramiento. En Navarra siempre ha sido una de las comunidades pioneras en el cual el peso de la incineración ha sido mayor que en otras provincias, concretamente estamos alrededor de un, por encima de un 64% de incineración respecto a otras formas de inhumación que puede ser tierra o panteón, pero siempre ha sido aquí en Navarra mayor. Actualmente estamos prácticamente en un 70% de todas las condiciones que nos traen, 70% son cremaciones, todos los años sube dos o tres puntos y seguimos subiendo, no sé cuándo parará, pero de momento sigue subiendo. El precio de las inhumaciones varía según la modalidad. Las cremaciones tienen una tasa única de 236 euros, mientras que las distintas posibilidades de enterramiento van desde los 64 euros que cuesta un enterramiento en panteón hasta los 851 del enterramiento en tierra. Dentro del cementerio hay además opciones para depositar las cenizas de la incineración en columbarios, cinerarios, en tumbas o panteones. Es una opción barata, de las más baratas. En principio las cenizas se las llevan y claro no estás pagando una sepultura durante 10 años, la cesión para 10 años. Lo que también ha aumentado en los últimos años son las despedidas civiles. Empresas como Omendu, rendir homenaje en euskera, se encargan de toda la organización de este tipo de ceremonias. Facilitan a la familia el momento de despedir a un ser querido. Música, decoración apropiada e incluso recordatorios. Bueno, pues son momentos difíciles y les intentas ayudar en todo lo que puedes. Normalmente se ponen en contacto conmigo, yo acudo al tanatorio donde ellos estén para reunirme con ellos y bueno, pues se habla un poquito de, pues les escuchas, les haces preguntas para ver un poco, conocer un poco la personalidad de la persona que ha fallecido, ver cuál es el tipo de ceremonia que más les puede encajar, cuándo se puede encajar, si la quieren hacer en el crematorio, si la quieren hacer a la hora de esparcir las cenizas, yo que sé, si la quieren realizar tres días después en la sociedad porque quieren un acto mucho más informal. Fundamentalmente es tiempo de escucha, escucharles, dejarles hablar e intentar saber un poco, pues eso, qué es lo que quieren, cómo era esa persona para adaptar la ceremonia a la personalidad de la familia y del difunto. La mayoría de personas que acuden a este tipo de servicio es gente que tiene como las ideas muy concretas, pero luego, partiendo de ahí, cada persona es un mundo. Pues eso, hay mucha gente que quiere no restarle importancia al acto en sí, pero sí hacerlo de una manera más informal y, pues eso, realizarlo en una sociedad o en la casa del pueblo y que sea una reunión familiar con los familiares, los amigos, que se hable de la persona fallecida y que se le recuerde de una manera un poco menos triste. Normalmente este tipo de actos la gente lo suele enfocar más a la hora de realizar en el crematorio. No son actos que son incompatibles con un funeral religioso. Hay gente que dice, bueno, pues vamos a hacer un acto civil en el crematorio y luego a la tarde vamos a hacer un funeral religioso. Pero la gente también lo que busca es un poco hacerlo todo seguido, no tener, no dejar muchos días y cuando, pues si ha fallecido hoy y al día siguiente se le ha enterrado o se ha producido la cremación, no hacerlo una semana después. Y lo suelen pedir más para el crematorio. La pérdida de un ser querido es uno de los acontecimientos más significativos que puede generar en una persona situaciones de conflicto y estrés emocional. Restablecerse y volver a la normalidad conlleva un periodo de adaptación a la nueva realidad, un proceso de duelo, un camino que la Asociación Goisargi ayuda a recorrer a quienes solicitan de su ayuda. El nombre de la asociación es Asociación de Familias y Amigos en Duelo Goisargi. Es una asociación que creamos hace diez años y trabajamos con la finalidad de poder acompañar y ayudar a la gente y a las familias que están en un proceso de duelo, sobre todo por la pérdida por muerte de un ser querido. La Asociación de Familias y Amigos en Duelo Goisargi ofrece desde hace diez años apoyo y ayuda a las personas en duelo. Nació gracias a la iniciativa particular de un grupo de familiares y estos años de trabajo han ratificado su esfuerzo y la necesidad de que existan recursos sociales que apoyen a las personas en duelo que los puedan necesitar. Tenemos dos campos diferentes de trabajo así a nivel estructural. Trabajamos a nivel de acompañamiento más de orientación y de terapia en duelo y tiene todo lo que es la parte más asociativa o más social. Tenemos diferentes programas, el programa de acompañamiento, el programa de encuentros sociales. Toda la entidad trabaja con voluntariado en este momento y cada una de las acciones de la asociación tiene la finalidad de acompañar en todos los diferentes momentos que surgen en el proceso. No solo, como te digo, a nivel terapéutico, sino también a nivel de esa sensación de soledad que pasa en muchos momentos y que los voluntarios puedan acompañar a la gente en duelo en todas y cada una de las dimensiones del propio proceso. El duelo se presenta como un proceso necesario para restablecer el equilibrio personal tras la pérdida de un ser querido. La asociación Goisargi ofrece una ayuda integral desde la consolidación del apoyo y orientación terapéutica hasta la realización de acciones sociales en grupo y sobre todo acompañamiento. El duelo tiene diferentes fases o diferentes momentos. El primer momento es ese shock inicial que le sucede a una persona cuando le dan una comunicación de una noticia de fallecimiento o incluso cuando le comentan que alguien cercano va a fallecer. Es esa no aceptación de esa realidad inicial. Después llega un momento en el que empiezas a darte cuenta de que eso es real y empiezas a necesitar ponerle nombre a lo que te pasa, ponerle nombre a todas esas emociones. Sería así más a nivel didáctico aceptar la realidad de la pérdida que sucede y trabajar las emociones y el dolor que esa pérdida conlleva. Una vez que le vas poniendo nombre a todo ese batiburrillo emocional que sucede cuando uno está en esa situación, empiezas a pasar a otro momento de vale, yo ya sé que esto me pasa pero cómo me coloco en la vida. Yo ya sé que mi padre, mi madre, mi hermano, cualquiera de tu gente cercana no está contigo pero cómo hago para recolocarlo. Entonces ahí empieza la gente a darse cuenta de los roles que esa persona ocupaba en su vida, en su estar y entonces es esa necesidad de empezar a acompañar también en todo ese proceso. Y luego llega un momento en el que te vuelves a intentar colocar en la vida pero como digo yo siempre sintiendo el recuerdo de tu persona o de tu ser querido fallecido en el corazón. Yo siempre pongo el ejemplo del corazón. Empatía, humanidad, honestidad y compromiso social son los valores de esta asociación que ha crecido con los años y que tiene definido un plan de futuro. Pues un proyecto que lo vemos con una atención integral porque esto no se acaba nunca. ¿Y por qué integral? Porque las necesidades que van transmitiendo las personas en duelo van entrando. Lo que nosotros estamos ahora trabajando, el primer inicio de la asociación fue el apoyo terapéutico pero las necesidades las trasladan aquí los usuarios, las personas que lo necesitan. Entonces en función de eso nuestra asociación esperamos que sea dinámica y flexible para adaptarse a las necesidades que vayamos detectando y se nos vayan transmitiendo. Por eso el proyecto yo creo que no se acabará nunca. Por perfiles de personas, por ámbitos, esto no se acaba nunca. Una necesidad que hemos visto es la ayuda inmediata cuando ocurre una pérdida y en el tema del papelío y la burocracia. ¿Y por qué es una necesidad? Porque igual no la tienen todas las personas pero quien se tiene que enfrentar a ello por desamparo o por no ganas o porque no es un momento adecuado para hacerlo, estás parado y no puedes hacerlo. Entonces esa demanda se nos ha trasladado y estamos trabajando, por ejemplo, en esa línea, de buscar todo lo que es el apoyo procesal, documental, legal, de acompañar en ese periodo de trámites para poder hacerlo. Pues ahora mismo la inmensa mayoría de los voluntarios que tenemos son de la propia asociación, personas que han pasado su proceso de duelo, que están agradecidos por el apoyo que han podido recibir en un momento dado y que ahora ellos quieren de alguna manera devolver esas gracias, quieren devolver a la asociación. Entonces muchos de ellos están ahí colaborando con las actividades que vamos realizando y participando. Luego también hay personas que nos han conocido porque a raíz del día de hubo más promoción y entonces se han enterado por los medios y se acercan que tienen interés de saber, que quieren tener información, cómo se podría trabajar con la asociación. Yo creo que todo el mundo puede ayudar a trabajar en un proceso o en una situación de pérdida y que ojalá aprendiésemos a nivel social a trabajar muchísimo mejor o más que a trabajar, acompañar con todo esto. Creo que a veces se comportamentalizan las cosas y que no todo el mundo que vive una situación de duelo necesita una orientación terapéutica o una ayuda terapéutica. La familia es tremendamente importante, las relaciones sociales que esa persona tenga son tremendamente importantes y porque no una ayuda profesional, pero no única y exclusivamente. De ahí que en la asociación la labor más importante para mí es la labor de acompañamiento del propio voluntariado, gente que ha vivido esa situación y que puede acompañar a otros desde su vivencia y desde su conocimiento del proceso. Yo lo que realmente valoro es la gran capacidad humana. Ainhoa es voluntaria de la asociación pero también fue usuaria. Hace un año perdió a su marido y ahora ella es ejemplo de cómo una persona puede sobreponerse. Pasar del sobrevivir a vivir y volver a dar sentido a su vida. Yo conocí a la asociación hace casi un año. Fue un momento muy complicado para mí después del fallecimiento de mi marido y bueno pues llega un momento en el que parece que hay un momento en el que puedes superar la situación, que te rodea familia, hijo, amigos que te acompañan y que están contigo, pero cierto es que por mucho cariño que te den no lo es todo para poder superar el duelo. Entonces gracias a mi ángel de la guarda que siempre le digo, una usuaria y voluntaria de la asociación, me recomendó hablar con Raquel y comenzar una terapia. A través de ella conocí la asociación Goisardi y bueno pues me involucré en toda la dinámica que la asociación plantea y bueno, esa fue mi salvación. Como la mayoría de usuarios, Ainhoa acudió a la asociación buscando acompañamiento. Lanzó una petición de ayuda a la que Goisardi respondió. Desde Goisardi yo sentí que mi vida podía volver a la normalidad. Cierto es que siendo consciente de la realidad que me había tocado vivir, pero bueno, desde ese acompañamiento, desde ese volver o llevar tu vida otra vez a la normalidad, que es lo que tanto necesita una persona que está en duelo. También sentir además que todo lo que sientes, lo que piensas, lo que te pasa por el corazón y por la mente es normal, que hay otras personas que les pasa y es igual que a ti, pues ese sentirte tan comprendido y encima sentirte tan acompañado y además desde el cariño, ¿sabes? Desde esa ternura que se necesita en ese momento tan concreto, pues es lo que a mí me ayudó, sin duda. Yo creo que más que transmitir ideas, lo que intentamos es transmitir una actitud. Nosotros lo que hacemos es acompañar a la gente dándole el permiso de que se sienta como se siente, entendiendo que ese sentir dolor es lógico, es sano y es natural y no limitándole con esas frases que socialmente decimos de tienes que estar bien, esto se te va a pasar, el tiempo te lo va a curar. Nosotros no sabemos si se lo va a curar o no, pero la actitud que tenemos es queremos acompañaros, suceda lo que suceda. Acompañamiento, escucha y también toma de contacto con otras personas que están pasando por lo mismo. Para eso realizan actividades en la naturaleza y encuentros sociales que les ayudan a superar el duelo. Básicamente se han hecho recorridos por Navarra, que tenemos mucha tierra para pasear, recorridos de hora y media, dos horas, dependiendo un poco del tiempo, trozos del Camino de Santiago, zona de Urbasa, o sea, unos recorridos a los que pueda venir cualquier persona que no sean limitantes para nadie, incluso también hay personas que vienen con sus hijos, y incluso también se está gestionando una comisión de jóvenes que están colaborando para que esos niños estén un poco ahí en plan guardería y las madres o padres puedan caminar. Lo que más se destacan es el poder poner un paso más en lo que es la normalización de su vida con algo que quizás habían roto, porque un perfil, la verdad es que muy habitual de las salidas, según los roles y lo que se te haya cambiado con la pérdida que hayas podido tener, son actividades que igual antes hacías y has dejado de hacerlas. Entonces, el recuperarlas, que es como decir, antes lo hacía y ahora puedo seguir haciéndolo, pues te da un valor. Y las personas que no andaban y no salían, se plantean un poco de ejercicio, el estar con otras personas y con ello la empatía que puedes tener, y te vas a casa de otra manera. Eso se ve mucho en la despedida, y en las ganas que tienes de que llegue la salida del próximo mes. Los usuarios saben que no pueden cambiar lo sucedido, pero sí aprender a mirarlo de una manera diferente que les ayude a comenzar en su camino. Pues yo lo que realmente valoro es la gran capacidad humana que hay de todas las personas que la forman. Cómo dedican parte de su tiempo, dedicamos, que yo me incluyo ya como voluntaria, dedicamos parte de nuestro tiempo de forma altruista por y para los demás, por y para el sufrimiento de otras personas que están pasando ahora algo que nosotros hemos pasado antes. Y lo necesario que en su día nosotros vimos que alguien nos entendiera, nos comprendiera, desde el hablar, desde el llorar, desde el silencio, pero acompañarte en el camino. Entonces, eso es lo que valoraría, esa capacidad y ese nivel de entendimiento tan profundo. Yo hace diez años, cuando creé todo esto, dije que si a una persona esto le servía para vivir de otra manera, o para poder mirar la vida de otra manera, para mí era suficiente. Y cuando veo que cada día la gente, cuando pasa por manos de gente de la asociación, mira la vida de otra manera, eso a mí ya me sirve. Que podamos volver a ir al cine, a que podamos volver a visitar un museo, un centro de arte contemporáneo, el Debuarte, a que podamos tener una tarde de café, de chocolate caliente, o que visitemos una bodega, o sea, hay muchas actividades que nos ayudan a decir, oye, pues la vida puede volver a ser otra vez la misma. Diferente, pero puede encarrilarse. Tudela se ha convertido en un ejemplo de ciudad sostenible gracias a la realización del proyecto EcoCity, que consiste en la rehabilitación en el barrio de Lourdes y la construcción en la zona del Keyless de un total de 700 viviendas con criterios de eficiencia energética. Una actuación que ha obtenido ya varios premios, pero que sobre todo ha mejorado la calidad de vida de sus vecinos al hacer sus hogares más confortables. El Tudela no barrio de Lourdes, cuya construcción impulsó el jesuita Padre Lhasa entre los años 50 y 70 para las personas trabajadoras con menos recursos, estaba en serio proceso de deterioro por la antigüedad de sus viviendas que carecían del confort necesario, como ascensor o buen aislamiento térmico. El Ayuntamiento de Tudela, para no perder una ayuda europea destinada en principio a crear una EcoCity en la salida hacia Corella con un campo de golf, reconvirtió el proyecto en diciembre de 2009 en lo que hoy se conoce como Lourdes Renove y Keyless Eficiente. Dos actuaciones de rehabilitación en uno de los barrios más antiguos de Tudela y de construcción en el más nuevo con criterios de ahorro energético. Un proyecto que ha implicado a unas 700 viviendas con un coste de más de 7 millones de euros, de los que más de la mitad se sufragarán mediante ayudas europeas del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento. Esta apuesta energética ha cosechado ya varios premios, entre otros para la capital ribera, el de Ciudad Sostenible. Así era el barrio de Lourdes antes de la actuación realizada por el Ayuntamiento de Tudela. Uno de los proyectos más ambiciosos del Lourdes Renove por el número de viviendas que implica es este, el de los 100 pisos, que ha dado un cambio radical. En 5 de sus 7 portales, 90 viviendas en total, sus vecinos confiaron en este proyecto en el que se ha renovado toda la envolvente del edificio. La fachada, tejado, suelo y patios interiores que han ayudado a aislar térmicamente el edificio con el consiguiente ahorro energético en calefacción y aire acondicionado y la colocación de ascensor del que carecían, a pesar de ser la mayoría de los vecinos, personas de avanzada edad. ¿Por qué era necesario hacer una intervención? Porque, bueno, pues estábamos observando que la población del barrio estaba empezando a tener una determinada edad. Los hijos de estas familias que crean el barrio, pues precisamente por el estado de los edificios y por diversas cuestiones, se están trasladando a otros puntos de Tudela. Vemos también que precisamente por el estado de algunas viviendas, pues son de alquileres bajos, de ventas bajas. Entonces, bueno, pues consideramos que había que dar una vuelta a este tema y, bueno, pues volver a poner al barrio en su sitio. El planteamiento del proyecto Lourdes Renove, integrado dentro de la ECOCITY, ha permitido desarrollar, bueno, ha sido una oportunidad para desarrollar un proyecto integral, en el que es muy significativo que los aspectos energéticos han estado como punto de partida de todas las actuaciones. Esta actuación englobaba tres intervenciones. En primer lugar estaba la reurbanización, que ha supuesto la inclusión de medidas de eficiencia energética en el tema del alumbrado y zonas de peatonización, eliminación de barreras arquitectónicas. Es un proyecto que ha redactado el estudio de Manolo Blasco, de aquí de Tudela. Luego, en segundo lugar, ha habido una actuación de la renovación integral de la calefacción San Juan Bautista. Es un sistema de calefacción centralizado que se encontraba al límite de subida útil y que daba servicio a un total de 31 portales y 486 viviendas. Esta instalación funcionaba con gas natural y gracias a los fondos procedentes de Europa se pudo llevar a cabo una renovación integral con la inclusión de biomasa. El 80% de la energía está siendo suministrada por biomasa, que es una fuente de energía renovable y únicamente en los momentos en los que existe una mayor demanda entra el combustible fósil, que es gas. En esta actuación ha sido muy significativo que se ha llevado a cabo la renovación en todas las viviendas, la inclusión de contadores individuales y termostatos, de forma que cada propietario puede permitir definir cuál es la temperatura de confort o cómo quiere funcionar y ha mejorado mucho el tema del ahorro energético. Se han producido importantes ahorros energéticos. Y por último está la actuación que denominamos como proyectos piloto, que son la rehabilitación integral de una serie de portales. Para llevar a cabo este proceso se convocó por parte del Ayuntamiento de Tudela un concurso de arquitectura y se definió un proyecto ganador para cada una de las tipologías. Se han definido cuatro tipologías. En particular están los 100 pisos, con el estudio de Margallo y Organvide, también de Tudela. Los bloques de los años 60, que es la zona de la calefacción, que lo ganó el estudio Mal Arquitectos, en particular el arquitecto Gerardo Molpeceres. Los bloques de los años 50, que lo ganó la ingeniería LKS, que son una tipología con una densidad menor, son baja más dos. Y en cuarto lugar las torres, que lo ganó también otro equipo de Zaragoza, que es Holán y Membro. Otra cosa que es muy importante ha sido la implicación de los vecinos. Al final ellos participaron en la elección, bueno, pues para cada edificio, hubo varios, se presentaron varias posibilidades, varios proyectos de diferentes arquitectos, y los vecinos, en función de sus necesidades y de lo que ellos querían, participaron activamente en la elección de los proyectos que al fin y al cabo eran para su casa. Y luego, por otra parte también, lo que se hizo fue, hablamos con el Gobierno de Navarra para cambiar el plan trienal, de manera que lo que era la rehabilitación de los edificios, así como la instalación de la calefacción, coincidiese con la repavimentación de las calles. Entonces, bueno, pues se aprovechó, se levantaron las calles, se cambiaron las redes de la calefacción de 476 viviendas. Entonces, claro, la obra, la verdad, es que fue bastante grande y bastante importante. Las ayudas oscilaban entre el 40 y el 60%, eran ayudas que venían de Europa, otras que venían del propio ayuntamiento, puesto que se hizo una ordenanza de ayudas, y otras que venían de Gobierno de Navarra, del Departamento de Vivienda, a través de la Subinsa, y otras que venían de innovación, sobre todo para lo que eran temas de envolventes térmicas y de ventanas. Y luego hicimos también un convenio con innovación, un convenio específico para este edificio en concreto. Bueno, pues ha supuesto un cambio muy gordo, porque para empezar, el ascensor supone que la comodidad de poder subir, hay en la comunidad gente que va en silla de ruedas, con lo cual le ha dado la libertad de poder subir y bajar, hay gente con críos pequeños que les da la oportunidad de poder moverse mucho más fácilmente, y luego a nivel lo que es el exterior, aparte de que los pisos han mejorado estéticamente, sobre todo el ahorro energético que supone el aislar térmicamente la casa. Se notó ya el año pasado, para diciembre, para enero, ya estaba terminada lo que es la obra, y ya notamos una disminución tanto de coste como de que la casa no se enfría. Te vas un par de días fuera, vuelves y la casa no se ha enfriado. Hemos pasado mucho frío porque estaba el aire por todas partes, por aquí, por el calzado este de aquí, que estaba sin, como no había todavía, que habían hecho la pared, pues pusieron eso y ya no se notó nada, por todo, y se notaba hasta el piso que está más caliente, pero bastante más caliente, que antes tenía que poner la calefacción todo el día entero, y un gasto enorme. Se hicieron las termografías anteriormente a hacer la reforma, y bueno, pues había unas pérdidas en muchísimos puntos, el edificio está frío, tiene una pérdida toda, el calor que se pierde, pues se refleja en esa foto térmica, ¿no? Y ahora se ha hecho, después de la rehabilitación, unas fotos, nuevas termografías, en las cuales se refleja, pues eso, que ese calor que se perdía, se deja de perder. La solución conjunta, pues ha reducido el coeficiente de transmitancia térmica que tenían originalmente, que es la capacidad de pérdida que hay del cerramiento exterior, de 1,3, se ha reducido a la tercera parte, a 0,36. Eso se ha visto compensado, y visto y reflejado, en las facturas de consumo mensuales, en las épocas de invierno, reduciendo más de la mitad el gasto energético que tienen que pagar actualmente. Ahora no puedo creer porque es una barbaridad lo que se nota. Estamos todos muy contentos, bastante. De 200 es igual que pagamos, a 250, a 150, por ahí una cosa así. Se ha ganado mucho, el 100%, casi. Pues un año, un año por ahí hemos estado. Un año con las obras, bueno, con la obra de la fachada y otro año casi con el ascensor. Eso sí, porque no he encendido la calefacción, ni puesto estufa, ni nada. Porque en trase se nota un calorcito que para que las placas esas que han puesto se conoce que es bueno en peso. Se forra absolutamente todo lo que son la envolvente, fachada, cubierta, en plantas bajas, lo que son los aislamientos del edificio en las viviendas que están en las plantas bajas y lo que son los patios también interiores. Las primeras actuaciones que hicimos en este bloque, en los portales, fue la de la instalación del ascensor. Era una obra más complicada porque los pisos no están situados todos en la misma planta, sino que están a distintas alturas. Entonces, hubo que hacer una obra complicada para la instalación de estos ascensores de los desembarques y además, como al igual que la fachada, se hizo viviendo los vecinos. Con lo cual, el peligro durante la obra y los cuidados que hubo que tener y precauciones en la obra pues eran importantes. Se ha renovado todo el tejado que sobre uno de los portales incluye paneles solares fotovoltaicos que revierten a los vecinos el coste del mantenimiento del ascensor. La fachada ha dado un cambio total al incluir carpinterías nuevas e aislantes y elementos metálicos que ocultan tendederos y cables y que además protegen de las inclemencias del tiempo. La pena es que se han quedado sin hacer los portales de las esquinas porque son menos vecinos y les costaba más caro. Cuentan con financiación para pagar la parte de la obra que no se les subvenciona. El coste total eran 22.000 euros casi por vecino. Con subvenciones y todo se quedó casi en 10.000. Ya la supone de 100 euros al mes. En otra zona solo este portal ha querido apuntarse al Lourdes Renove. También han renovado la envolvente de la fachada. Han eliminado elementos antiestéticos, lavado la cara a sus patios interiores y cuentan con doble entrada a dos calles para salvar barreras y poder acceder directamente por una de ellas al ascensor. Primeramente hicimos el ascensor hace tres años. Después hemos hecho este año la calefacción más el plan renove del envolvente. ¿Entiendes? Y ahora, pues, estamos ahora ya esperando que nos vengan todo lo que nos tienen que dar. Porque, claro, si no, no puede ser. Tenemos que pagar el crédito. Yo creo que es que mucha gente no se ha enterado todavía. Porque piensa gente que le hemos dado un lavado a la fachada, nos han puesto cuatro contraventanas y ya está. Entonces no es así. No es así. Porque lo importante es lo que va dentro. Pero a lo que sí se han apuntado el resto de vecinos ha sido la renovación de la calefacción que ahora en estas dos grandes subestaciones combina la biomasa con el gas dando servicio a 486 viviendas de la zona de Juan Bautista en estas dos torres y varios bloques. Vivo en el segundo y el de abajo el primer piso y el entresuelo tenían frío. Y para que ellos tuvieran frío el calor yo tenía que tener 30 grados. Para que ellos tuvieran 21. Ahora cada uno tenemos ya lo nuestro. Nosotros este año pasado que hemos tenido ya la biomasa muy bien. Bueno, claro. Hay que contar que hemos hecho la envolvente y se nota. Se nota porque yo gasto la cuarta parte de calefacción que la que gastaba. En esta otra zona las casas más antiguas del barrio las de los años 50 también han lavado su cara con una fachada renovada junto a toda la envolvente pero el cambio más espectacular se puede apreciar en los patios interiores donde se les ha colocado una galería con la que ganan metros a la casa y en la que se ubica la nueva caldera de la calefacción y el tendedor. Pero ECOCITY no es solo un proyecto de rehabilitación también lo es de construcción en este caso en una zona nueva de Tudela el Parque del Keynes En el un centenar de viviendas e incluso la mancomunidad y los nuevos juzgados se han realizado siguiendo el código de edificación del CENER En este bloque de VPO sus 36 viviendas junto a la calefacción de biomasa y elementos constructivos encaminados al ahorro energético cuentan con paneles fotovoltaicos que revierten a los vecinos los gastos fijos de comunidad así como elementos domóticos que les ayudan a ahorrar Permite encender o apagar la calefacción de la vivienda por una llamada de teléfono y esto además tiene otras cosas tiene un detector de intrusión un detector de incendios un detector de corte de suministro eléctrico o un detector de inundaciones en cualquiera de los casos si salta una alarma salta una alarma sonora pero también avisa a un número de teléfono o a varios números de teléfono que tengas guardados en el sistema si vive una persona mayor por ejemplo puede tener una pulsera con un botón de tal manera que si se cae en la vivienda y está solo puede avisar por medio de ese botón y haría una llamada de teléfono también a quien estuviera registrado el proyecto ECOCITY está incluido en el proyecto europeo con CERTO dentro del sexto programa marco para apoyar soluciones innovadoras de construcción rehabilitación que logren ciudades energéticamente eficientes en él junto a la actuación de Tudela se realizaron otras dos encendas ciudades de Noruega y Suecia la consultoría Zabala fue la coordinadora del proyecto Tudelano los auditores que han venido a ver la parte técnica como el resto de socios como otras entidades que evalúan también la evolución del proyecto se han quedado admirados de todo el trabajo que se ha hecho aquí porque realmente se ha hecho todo en dos años y entonces hacer sobre tanto la parte nueva del Keiles como en esta parte del Lourdes sobre todo poner de acuerdo a tantísima gente para poder llevar a cabo pues todas las actividades que se han hecho sin la labor de todos los socios y las terceras partes pues hubiera sido imposible es la construcción del futuro y así se lo han reconocido al Ayuntamiento Tudelano de momento con cuatro galardones el de rehabilitación del propio consistorio el enerajen de las asociaciones españolas de gestión de energía el de ciudad sostenible entregado por la infanta Elena y el premio Endesa Tudela es ya el espejo en el que se miran otras ciudades para seguir su ejemplo La flora y la fauna del Danubio dejaron en el espectador que tuvo la oportunidad de ver el documental ganador del festival Telenatura de este año la idea de que ese gran río esconde una belleza inimaginable un paisaje rico en especies protegidas que sobrevuelan sus aguas desde su nacimiento en la selva negra hasta su desembocadura en el mar negro un excelente trabajo que les mostramos tras la publicidad hasta ahora mismo El pasado viernes se entregaron los premios de la undécima edición del Festival Internacional Telenatura El medioambiente y la naturaleza volvieron a cobrar protagonismo en un certamen que contó con 116 películas de más de 20 países y que tuvo por primera vez representantes de los cinco continentes Sensibilizar Concienciar y Educar son los tres objetivos con los que parte cada año este certamen que ha dejado a sus responsables más que satisfechos Concienciar sensibilizar y educar son los objetivos con los que un año más ha partido este certamen internacional que ya se ha ganado un hueco entre la crítica Es Telenatura sitio de referencia para los amantes de la naturaleza lugar de encuentro para los grandes documentalistas un festival que una vez más ha conseguido remover conciencias en torno al medio natural La entrega de los premios de la undécima edición del festival Telenatura dejó a las claras varias ideas La primera que la naturaleza y el medio ambiente siguen reclamando su lugar en una sociedad a la que cada vez parece importarle menos los problemas que sufre cada día la madre naturaleza La segunda que pese a necesitar ese lugar hay gente a la que le importa de verdad y que no se disgusta por gastar parte de su tiempo dinero y esfuerzo en luchar por salvaguardarla Y la tercera y quizá más importante que el gran volumen de películas participantes en esta edición del festival 116 de 24 países diferentes hace que sus responsables vean el futuro con optimismo y que puedan pensar en una sociedad comprometida con el medio ambiente Hay mucha gente que va descubriendo que la naturaleza es un ingrediente sensacional para hacer grandes películas y mucha gente sale sorprendida hay mucha gente que sale diciendo yo pensaba que el documental era aburrido pero esto es fantástico eso es lo que nos llena de satisfacción porque poco a poco vamos consiguiendo que el público disfrute como dijimos nosotros estamos de alguna forma trasladando nuestra pasión a otras personas Lo que es el aspecto de quién se presenta lo tenemos muy asentado porque Telenatura ya tiene una fama tiene un prestigio internacional y tiene un prestigio nacional que es muy importante aquí presentan también todas las cadenas y las productoras que hacen reportaje o incluso documental Ha sido esta undécima edición de Telenatura un escaparate en el que hemos podido acercarnos a la belleza y el sufrimiento del mundo natural bien con los increíbles paisajes a los que nos trasladó el documental ganador que nos invitó a dar un paseo por el Danubio bien por la condena a la práctica humana empeñada en terminar con la existencia de dos especies maravillosas el oso negro de China y el rinoceronte Desde sus orígenes no tuvieron enemigos naturales La flora y la fauna del Danubio dejaron en el espectador que tuvo la oportunidad de ver el documental ganador la idea de que ese gran río esconde una belleza inimaginable un paisaje rico en especies protegidas que sobrevuelan sus aguas desde su nacimiento en la selva negra hasta su desembocadura en el mar negro un excelente trabajo que nos permitió además adentrarnos en su profundo caudal La verdad es que la película es formidable porque sorprende encontrar en un río tan conocido aparentemente tantos seres vivos de los que no tenemos ni idea y además son sorprendentes lo han contado de una manera muy equilibrada en cuanto al rigor científico pero al mismo tiempo muy entretenida es una película muy divertida la gente cuando la el público cuando lo veíamos el otro día en el planetario la gente se reía porque era una película muy divertida Moonbeer fue otro de los grandes triunfadores una producción china que no quería ser más que un altavoz que anunciara al mundo la horrenda práctica que se lleva a cabo en el país más de 200 osos negros enjaulados por el hombre con la única intención de extraer los labilis una práctica que está condenando a la especie asiática a su desaparición es un trabajo de investigación que han tenido que realizar superando grandes dificultades porque es un país donde la libertad de información no existe y además en esta película ellos ponen de manifiesto de una manera muy clara una crítica hacia el gobierno hacia las instituciones que están dejando de lado mirando hacia otro lado cuando esa práctica es una verdadera atrocidad y si horrenda es la práctica llevada a cabo en China con el oso negro no es menos horrible lo que tiene que sufrir una de las especies más antiguas de la tierra rinoceronte la maldición del cuerno mágico es un grito de auxilio para tratar de salvar una especie con la que el hombre también está dispuesto a terminar dicen algunas leyendas que el cuerno de rinoceronte tiene propiedades curativas y afrodisíacas pretexto utilizado por la raza humana para arrancárselo sin darse cuenta de que estos animales llevan entre nosotros millones de años gracias precisamente a eso su cuerno este documental que ha hecho una de las principales productoras españolas y uno de los principales realizadores también que es Fernando González Sitges pues han hecho un trabajo bueno absolutamente magnífico rodando en diferentes lugares del mundo las diferentes especies de rinoceronte que existen y poniendo de manifiesto precisamente eso que que culpa tiene el rinoceronte de tener un cuerno es un ejemplo de como la terquedad y la torpeza de los seres humanos está terminando con muchas especies de animales fueron los ganadores en las categorías del premio a los valores conservacionistas y a la mejor producción española respectivamente el premio al mejor reportaje se lo llevó otra producción española el siglo XXI según Poblet de radiotelevisión española nos contó la historia de los monjes que habitan una de las abadías más antiguas de Europa la de Poblet y que data ni más ni menos que del siglo XII una historia que muestra los secretos que esconden los muros de este singular edificio y que nos acerca al día a día de los monjes que en él residen a sus costumbres y a su cultura el premio Guillermo Fernández Zúñiga recayó en un documental de producción británica una historia sobre el mundo de los dinosaurios producido por la BBC y que nos acercó al maravilloso mundo de esta especie desaparecida de la faz de la tierra hace miles de años y en el festival como cada año tuvieron su sitio las organizaciones no gubernamentales en esta categoría el primer premio recayó en otra producción de nuestro país y que también tuvo al oso como protagonista aunque en esta ocasión un oso que nos toca más de cerca el oso cantábrico una especie en peligro de extinción y que para los productores tiene el mismo derecho a existir que las demás seis premios seis categorías seis historias fascinantes con el medio natural como protagonista balance de un festival que edición a edición continúa superándose un festival que nació hace ahora once años fruto del interés de sus creadores por hacer que en nuestro país y en nuestra tierra el género documental siga con vida acababa de volver de estar en el jurado del festival de Misula en Montana que es el festival más antiguo que existe en el mundo que tienen ya cerca de 30 años haciendo oro y pensé que bueno siendo una ciudad pequeña digo ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en la facultad de comunicación y con el apoyo de la ciudad de Pamplona? y nos lanzamos a la piscina de verdad sin tener ni idea de cómo hacerlo francamente no teníamos ni la más remota idea de... teníamos cuatro ideas cuatro nociones pero nos lanzamos a la piscina y bueno la verdad es que encontramos en el primer momento un apoyo grande por parte de instituciones por parte de la facultad por parte de... y sobre todo encontramos lo más importante que es un núcleo de entusiastas fue de una forma bastante divertida porque Bienvenido llevaba varios años bastante relacionado en el mundo de los festivales había estado como invitado incluso en Montana en el festival de Misula una ciudad que es pequeñita pero tiene un gran festival y dentro de de las posibilidades que tiene Estados Unidos que son muchas en cuanto a a festivales de sobrenaturalidad y medio ambiente y entonces un día estábamos tomándonos un café preparando alguna clase de práctica recuerdo y me miró a los ojos y como amigos que somos me dijo porque él ya sabía que me podía picar por ahí bastante bien y me dijo si estos de Misula son capaces de hacer este festival ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿qué pasa? que no vamos a poder eso para un navarro pues es como cada año son más las películas y los países que se dan cita en esta ocasión han sido 24 los países representados y por primera vez en el festival los cinco continentes han estado presentes siempre nos fallaba África por ejemplo y este año se han presentado países de o sea perdón producciones de un par de países de África datos que hacen que los responsables del festival vean su futuro con optimismo nosotros vemos con optimismo siempre hemos sido optimistas si no lo hubiéramos hecho ni siquiera la primera edición creemos que sí que el festival bueno pues que va a continuar poco a poco avanzando mejorando iremos poco a poco intentando pulir las cuestiones que podemos dejar que son todavía muchas y tratando de que llegue a cada vez a más gente a más personas y tratando de trasladar nuestra pasión por la naturaleza a más personas aunque también reconocen que para que el festival siga adelante tienen que cambiar algunas cosas creo en la coproducción creo que en unos tiempos tan turbios tan espesos se pueden hacer muchas cosas en coproducción y vamos a ver si se equilibran los esfuerzos para que la gente no se quede desfondada como se dice en el mundo del atletismo en sus 11 años de andadura el festival internacional Telenatura se ha convertido en un encuentro de referencia para documentalistas defensores del medio ambiente y amantes de la naturaleza en general un festival que nació con tres objetivos primordiales y que año a año se van cumpliendo a nosotros el tema de la naturaleza pues de alguna manera nos ha hecho estar siempre muy sensibles muy atentos a él desde el punto de vista informativo divulgativo con más de un millar de películas proyectadas de más de medio centenar de países sus responsables reclaman una mayor difusión del género en detrimento de otros contenidos televisivos abrasivos para la sociedad y de dudoso contenido ético un mayor empuje por parte de las televisiones tanto públicas como privadas la sociedad lo demanda poco a poco creo que las cadenas deberían darse cuenta que hay costes de producción que son exagerados en determinadas series de ficción incluso la serie de ficción yo creo que al final muchas de ellas sí que están bien llevadas y tienen mercado pero hay programas que son efímeros que se paga por ellos ingentes sumas de dinero no voy a dar nombres de corte social y de muy poca entereza intelectual y moral porque eso sí y el documental que es imperecedero no pues yo creo que hay que reflexionar y que hacer una apuesta a futuro y eso puede ser una industria para el país el festival se consolida y sus responsables dicen cumplir con los objetivos marcados antes de llevarlo a cabo por un lado crecer en el número de películas participantes por otro crear un pequeño movimiento de conciencia social dentro de un público cada vez más adepto y comprometido este año ha acudido en número muy grande poco a poco se van dando cuenta de que bueno hay un grupo ya bastante grande y estable de gente que acude cada año al planetario a ver las proyecciones y de personas que bueno de cualquier edad de cualquier formación niños adultos jubilados desde hace varios años siempre estamos por encima del centenar de producciones que además las envían todas las grandes cadenas que están produciendo documentales televisiones ONGs incluso pues en el premio que tenemos amateur pues también nuevos documentalistas o nuevas personas que tienen sensibilidad hacia la naturaleza no nos podemos quejarlas tenemos desde la NHK japonesa a la BBC a la ORF austríaca es Telenatura el escaparate del mundo natural 11 años dando la oportunidad de que los documentalistas y amantes de la naturaleza puedan expresar sus impresiones en forma de película 11 años tratando de remover conciencias y de sensibilizar a la sociedad sobre uno de los males que nos aquejan el poco respeto a la naturaleza con mayúsculas hasta aquí el programa de esta semana regresamos en 7 días con un enfoque diferente gracias por su compañía por estar ahí feliz semana adiós chau